Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer acoger en la sede madrileña de nuestra fundación aquí en el Palacio de Marqués de Salamanca a una amplia representación de la comunidad de becarios Leonardo, a destacados también, a destacados integrantes de las comisiones evaluadoras y a otros distinguidos invitados de los medios de comunicación y también a profesionales de BBVA pertenecientes a distintas disciplinas. El programa de becas Leonardo, a cuyos beneficiarios reunimos hoy por primera vez, ha impulsado a la parte alta de la comunidad de investigadores y creadores, a hombres y mujeres que tienen un papel particularmente significativo en dar forma a la investigación científica, la cultura y la innovación y que a través de ellas modelan, de alguna forma, nuestro horizonte de posibilidades colectivas. A lo largo de los últimos 20 años hemos puesto el foco de actividad de la Fundación en el apoyo y difusión del conocimiento porque estamos convencidos de que ampliar e innovar en el ámbito de la ciencia y la cultura es, en primer lugar, un objetivo enormemente valioso en sí mismo y, además, porque constituye la herramienta más potente para abordar los grandes retos individuales y colectivos del tiempo que vivimos. Hace ahora cinco años decidimos poner en marcha un programa específico de ayudas, rebautizado en el año 2017 como becas de Leonardo, para apoyar directamente a generadores de conocimiento en un estadio intermedio de sus carreras profesionales. En el arranque de estas becas, el contexto de profunda crisis económica hacía, de alguna forma, difícil el desarrollo de los proyectos de este segmento de nuestra comunidad científica y cultural. Hoy hemos dejado atrás ese marco de crisis, pero el impulso del conocimiento que da sentido a las becas permanece, está aquí, e incluso su función agregada se ve reforzada por la aparición a escala global de secuelas de la crisis en el plano institucional, social y cultural y en el perfil del liderazgo en un número significativo de sociedades avanzadas. Asistimos, como saben ustedes, a grandes avances científicos y tecnológicos continuados y en numerosos dominios, como las ciencias básicas, las humanidades, las ciencias sociales y las ingenierías, con emergencia de nuevos campos y anudamientos novedosos entre todos ellos. La creación artística y cultural, desde las artes plásticas a la música, las artes escénicas y la literatura muestran una capacidad de renovación formal y sustantiva no inferior a la que es característica de la ciencia. Contamos con referentes enormemente valiosos y confiables, la comunidad científica y sustitucciones, los profesionales de la creación y también de las artes. La paradoja es que, en paralelo, observamos que el dominio público y la envolvente cultural de la sociedad están fuertemente influidos por matrices de pensamiento arcaicas que, de alguna forma, relativizan o incluso niegan el valor de conocimiento validado. Asignan el mismo peso a la mejor evidencia y los modelos robustos que a opiniones, narrativas e ideologías sobrecargadas emocionalmente, sin otra base que el servir de muleta a intereses espurios e idiosincráticos. Tenemos el riesgo real de que la intoxicación interesada, las noticias fabricadas ad hoc, las llamadas fake news y la posverdad, difundidas por determinados agentes apalancados en la potencia que ofrecen los algoritmos y las redes, acaben por modelar una conducta individual y colectiva de un amplio subconjunto de la sociedad. Otra faceta del espacio público actual es la proliferación en los medios convencionales, en las redes e incluso en organizaciones de atractivas etiquetas futuristas, de los que se han etiquetado como gurús, figuras dedicadas a ofrecer grandes síntesis sobre el presente y supuestas predicciones sobre el futuro que, sin embargo, no descansan en el trabajo con todas las cautelas analíticas y la evidencia propias del conocimiento científico. Las predicciones son, en realidad, meras profecías especulativas, por decirlo con elegante caracterización de Karl Popper, pero con un poder notable de influencia sobre decisiones públicas, decisores públicos y privados. Falsedades deliberadas, ocultamiento de la verdad y propaganda no son, desde luego, fenómenos nuevos, pero sí lo es el asalto en curso a la racionalidad y la evidencia con el concurso de poderosísimos instrumentos y redes de comunicación que, 24 horas al día, dan relieve, amplifican y diseminan contenidos deliberadamente deformados, además de opiniones desconectadas del stock del conocimiento validado. El papel de los medios de comunicación convencionales se ve con mucha frecuencia desdibujado y deflactado y, con ello, sufre la calidad de la información y de la opinión intermediada por profesionales con fuentes reconocibles y validadas. Los liderazgos neopopulistas que estamos viendo emerger en sociedades desarrolladas a ambos lados del Atlántico serían impensables si los efectos secundarios de la profunda crisis que hemos atravesado y el desarrollo y propagación de una envolvente cognitiva y emocional de espaldas al conocimiento que prima los mensajes simples y sobrecargados y que acaba por afectar las preferencias, las actitudes y las decisiones de un amplio sector de la sociedad y, con ello, consigue alterar gravemente el curso de importantes decisiones colectivas. Por ello, sí, si la innovación y el conocimiento han sido siempre elementos esenciales en los que apoyar la generalización del bienestar, los derechos individuales y el pluralismo, su papel en el presente es crítico. El impulso del conocimiento y la cultura adquiere hoy un nuevo significado. Se requiere un mayor esfuerzo público sostenido regional, nacional y europeo y también esfuerzos complementarios de magnitud claramente inferior pero con la ventaja de una mayor flexibilidad por parte de agentes de la sociedad como, por ejemplo, las fundaciones. Es lo que, conscientes de que es una contribución acotada, tratamos de hacer de manera continuada desde la Fundación BDUDA, atendiendo a las sugerencias que nos llegan de nuestros colaboradores, investigadores y creadores culturales. Específicamente, con las becas que lanzamos hace cinco años, complementarias a nuestras ayudas a equipos e instituciones que han visto ustedes en el vídeo, hemos querido dotar de un nivel razonable de recursos a hombres y mujeres altamente productivos y a un estadio intermedio de su vida profesional para el desarrollo con total libertad de un proyecto personal, apoyando además la proyección de sus contribuciones al espacio público con la colaboración desinteresada de nuestros principales medios de comunicación que ven una oportunidad genuina en el conocimiento y acceso a la red de becarios. Y, con esta proyección, esperamos que, además de enriquecer los contenidos que llegan al público a través de los medios y las redes, sirva de referente e inspiración para quienes están dando los primeros pasos de su vida profesional. Un rasgo distintivo de las becas Leonardo es el amplio abanico de áreas disciplinares y actividad profesional que cubren. Ninguna disciplina científica, humanística o artística tiene asignado de forma previa un peso mayor que otra, porque estamos convencidos de que tanto el ángulo básico como el aplicado resultan imprescindibles en el ámbito de la investigación. Y creemos también que la creación en las artes y la literatura son, además de intrínsecamente valiosas, componentes esenciales de una envolvente cultural rica y plástica, con anudamientos e influencias cruzadas e imprevistas con otros dominios, incluyendo el de la propia ciencia. De forma agregada, todas ellas amplían las fronteras del conocimiento. El físico y novelista C.P. Snow planteaba a mediados del siglo pasado el problema de las llamadas dos culturas, la separación abismal en el plano del conocimiento y en el de los valores entre las ciencias y las humanidades y las respectivas comunidades de especialistas. Esa cuestión no ha desaparecido, pero sí se ha visto modificada sustancialmente por el desarrollo del mapa del conocimiento desde entonces, con un fuerte crecimiento de las ingenierías y las disciplinas tecnológicas y la expansión y sofisticación metodológica de las ciencias sociales y las humanidades. Estas, a la vez que se han beneficiado de herramientas formales de las ciencias básicas, les han aportado enfoques conceptuales, como ocurre en el caso del análisis de la dimensión ética de algunas áreas de la biomedicina, la biotecnología y las tecnologías de la información. Y, aunque no era una cuestión que preocupaba a Snow, hoy somos conscientes de que no es suficiente con facilitar el diálogo entre profesionales de distintos campos, sino que se precisa también trasladar al público general el avance del conocimiento científico y la creación. En el siglo XXI, una persona informada debe manejar conceptos procedentes de las humanidades, de las ciencias sociales, de las matemáticas y de las ciencias de la naturaleza, de las ingenierías y perspectivas de la mirada artística y creativa. Y, además, debe contar con un nivel razonable de dominio de las herramientas para moverse en el nuevo universo digital en el que ha nacido la generación más reciente. Al navegar en un contexto tan rico y complejo, se multiplica el valor de uno de los activos propios de nuestra especie, la curiosidad, el impulso de explorar más allá de lo conocido y la fascinación por acentrarse en dominios muy amplios. Ese era el espíritu de Leonardo da Virci, el sabio renacentista fallecido hace casi exactamente cinco siglos con el que hemos querido etiquetar nuestras becas. Leonardo es un referente de la pasión por el conocimiento, también de la exploración continua de nuevos campos y del diálogo y la realimentación entre las ciencias de la naturaleza, la tecnología, las humanidades y las artes. No esperamos, ni mucho menos, a que cada integrante de la comunidad Leonardo construya síntesis apresuradas, pero sí creemos que el acceso fluido a otros hombres y mujeres altamente creativos del mismo segmento de edad es una gran oportunidad de explorar a otras perspectivas de potencial interés, de ampliar y enriquecer la curiosidad, aunque de ello no se sigan ventajas inmediatas para el trabajo específico de cada cual. Y en su conjunto, abarcando once áreas, las becas Leonardo quieren proyectar a la sociedad el mensaje de que todo el conocimiento y la creación cultural importan y se realimentan entre sí. Así, las becas Leonardo tienen un carácter abierto y altamente competitivo, atendiendo a los mejores criterios propios de los respectivos campos aplicados por comisiones, comisiones integradas por expertos de muy alto nivel. Gracias a la calidad del trabajo de las comisiones, las becas Leonardo se han convertido en un sello, un sello de prestigio, una tarjeta de presentación que abre puertas a sus beneficiarios. Como hago siempre, con el mayor convencimiento, quiero dejar constancia aquí de nuestro enorme agradecimiento a las personas que nos han ayudado en la compleja tarea de seleccionar a los mejores de cada convocatoria. Si en su trabajo las becas no serían ya un marcador de excelencia, lo mismo pasa con otros numerables premios, como ustedes han visto en el vídeo que da esta fundación. Sin los jurados no podemos llegar a la excelencia de los premiados. Gracias al concurso de algunos profesionales de los medios de comunicación, ha aflorado ya en el espacio público una comunidad de nuestros mejores investigadores y creadores, compensando la inercia de recorrer una y otra vez a nombres de otros países para explicar cuestiones trabajadas entre nosotros. Y en clave interna, una vez más, gracias al trabajo de algunos medios, el público atento ha podido ampliar significativamente el conocimiento de cuestiones y personas más allá de unas pocas grandes figuras que acostumbran a capturar toda la atención. Con la articulación de la red Leonardo queremos ir más allá e invitándoos a participar de forma activa en esta comunidad, intercambiando ideas a través del diálogo directo en el espacio físico y también en el digital. A través de papers científicos, dispositivos, novelas y grabaciones puestas en escena, muchos de vosotros ya habéis logrado dar forma a valiosos proyectos personales. Ahora, la red Leonardo, además de ser un punto de encuentro entre profesionales particularmente innovadores, va a servir como repositorio digital de vuestras ideas y creaciones, abiertas tanto para los integrantes de la red como para los medios, los decisores y el público atento. Crear, por lo tanto, este ecosistema constituido por vosotros y al que dais acceso a tantas personas que pueden ser millones en el tiempo, es realmente muy importante. Termino ya. Como muchos sabréis, creo que, por lo menos algunos ya sabéis, en unas semanas dejo la presidencia de esta casa y también del banco, pero no he querido cerrar esta dilatada y apasionante etapa, casi un poco más de 22 años, sin tener la oportunidad de celebrar este encuentro con vosotros, que representáis de manera ejemplar los atributos de la excelencia en los planos del conocimiento y la creación. Nosotros amamos y queremos la excelencia. Y cuando os vemos aquí a todos juntos, para nosotros es un orgullo extraordinario, porque, de alguna forma, también queremos ser un poco como vosotros. La comunidad de Becario Leonardo es, sin duda, una de las expresiones más potentes de la decisión que adoptamos hace dos décadas de dedicar enteramente a la Fundación BVA al fomento de la ciencia de frontera y de la mejor creación artística y cultural. Es un verdadero orgullo personal e institucional haber asistido al despegue de esa red de personas altamente innovadoras. Ya habéis visto en el vídeo la cantidad de cosas que se hacen y se están haciendo y se van a hacer en el futuro en esta casa. Reitero mi agradecimiento a los integrantes de las comisiones evaluadoras. De verdad, su papel es muy importante y me enhorabuena a todos los receptores de la beca de Leonardo. Por supuesto, un cariñoso saludo a nuestro querido director, alma mater de todo lo que habéis visto en ese vídeo. Sin la colaboración y la ejecución, la visión de Rafael, de Rafa, como yo le llamo, esto no sería posible. Y mejores deseos para vuestros trabajos presentes y futuros. Desde otra posición, probablemente paseando por aquí, como a uno de mis nietos, pero con la misma curiosidad e interés, voy a seguir con atención los frutos de vuestras contribuciones científicas, artísticas y profesionales, que amplían nuestra mirada al mundo y enriquecen nuestra manera de estar en él. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.